Y los tambores y gaitas, y cuando el sol ya te esconde, un gran alegre cumbia canta. ¡Canta la gaita! Y los tambores y cuando el sol ya te esconde, un gran alegre cumbia canta. ¡Canta la gaita! Y los tambores y cuando el sol ya te esconde, un gran alegre cumbia canta. ¡Canta la gaita! Al ritmo de cumbia que suenan los tambores, mientras el viento se lleva el eco, de un coro alegre y de pescador. ¡Canta la gaita! Al ritmo de cumbia que suenan los tambores, mientras el viento se lleva el eco, de un coro alegre y de pescador. ¡Síguela! 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 ¡Cumbia! ¡Síguela! ¡Síguela! Gracias por ver el video.